Y me decían Las palabras de Dios Llorando por ti Eres con amor Ay para allá mi vida junto a ti Me enamoré allá de ti Ya sin tus besos yo no puedo Viviré en el corazón Ay para allá mi vida junto a ti Me enamoré allá de ti Ya sin tus besos yo no puedo Viviré en el corazón Llorando por ti Eres con amor Ay para allá mi vida junto a ti Me enamoré allá de ti Ya sin tus besos yo no puedo Viviré en el corazón Ay para allá mi vida junto a ti Me enamoré allá de ti Ya sin tus besos yo no puedo Viviré en el corazón Ay para allá mi vida junto a ti Ay para allá mi vida junto a ti